Este es el Cruz Azul, te hablo futbolísticamente, que nosotros queremos ser, si es cierto que en cuanto a resultados querríamos estar incluso en una mejor posición, creo que, y hablar de merecimientos a veces es un poco extraño, ¿no? Pero creo que futbolísticamente hemos demostrado más de la posición en la que estamos en la tabla, pero sí, ya llega el punto en ambas competiciones en las que ya se empiezan a decidir las cosas, ¿no? En las posiciones en las que se van acomodando los equipos para entrar en Liguilla, ahora sí que ya no hay marcha atrás en Copa, es eliminación directa y creo que llegamos en un buen momento a esas instancias. ¿Les ilusiona la Copa? Cuando uno lleva la camiseta que llevo puesta, cuando uno defiende esta institución, tiene que salir en cualquier competición ilusionado, ¿no? Y más, como tú comentabas ahora, creo que estamos en deuda, no solo con nosotros mismos, sino también con la afición y creo que hemos demostrado esas ganas de cambiar la situación que se ha vivido en los últimos años, en los últimos torneos, lo hemos demostrado en los dos torneos, tanto en la Liga como en la Copa. Intentaremos llegar lo más lejos en los dos torneos, estamos igual de ilusionados con los dos torneos y nuestro objetivo es ser campeones en los dos. ¿Motiva si adoptar tu boleto a Copa Libertadores de América? Bueno, eso es pensar en el más allá, motiva a ser campeón de Copa, motiva a ser campeón de Liga y si además tienes los premios extra de medio boleto a la Libertadores, de también jugar la Conca Champions el próximo año, creo que son alicientes extras, pero más allá de eso, sobre todo, el ser campeón. Bueno, en lo personal, físicamente, creo que llevo un mes en el que ya estoy bien, desde que me dieron el alta médica, si es cierto que lo que me faltaba o me sigue faltando un poquito es el ritmo de juego, después de seis meses de no jugar, pero he tenido participación tanto con Sub-20 como el otro día en el último partido de Copa, me he ido sintiendo bien, he ido agarrando ritmo y sigo en ese proceso de readaptación al grupo, estoy contento de cómo me están yendo las cosas. Y un poco desde afuera, perdón, como he visto al grupo, pues estos meses, estos primeros, estas primeras fechas, lo he visto mejor que nunca, demostrando un gran fútbol, siendo muy ofensivo, siendo protagonistas y insisto, creo que deberíamos estar incluso en una mejor posición de la que estamos hoy en día clasificados en Liga. ¿Se puede, estos primeros seis meses, este semestre, se pueden imaginar, o sea, se ven ganando la Liga como Copa, lo podría darse? Sí, el objetivo es ese, el objetivo lo es este semestre como lo fue en el semestre pasado, es llegar lo más lejos y ser campeones en todas las competiciones que participamos. Creo que en este semestre seguramente tenemos más argumentos para pensar que eso es posible, futbolísticamente el equipo ha estado a un gran nivel y hemos demostrado jornada tras jornada en una competición y en otra que estamos ahí, que somos, pues yo creo que firmes candidatos para ambos campeonatos, ¿no? Como te digo, la motivación está siempre, cuando empieza un torneo, se hable del semestre que sea, lo que quiere uno es llegar lo más lejos y ser campeón, pero ahora sí tenemos, creo que argumentos suficientemente, pues, válidos para decir que sí somos favoritos. Entonces, ahora sí ya está, cada torneo ya pueden alzar la mano para salir campeón, tanto de una como de otra. Pues, si quieres que te dé el titular diciendo que sí, alzamos la mano para ser campeón, pues, te lo doy, pero el pensamiento dentro del vestidor es ese, defendemos una institución históricamente que siempre ha sido protagonista y siempre ha ganado grandes cosas y creo que nuestra obligación es pensar que debemos estar ahí, debemos hacer aún más grande este club, ¿no? Futbolísticamente, te repito, creo que tenemos argumentos para pensar que somos o estamos dentro del grupo de los favoritos. En Copa, sin ir más lejos, hemos quedado primeros en la general de todos los equipos por posiciones, entonces, sí es cierto que el primer partido ha habido muertes el miércoles contra Juárez, pero, bueno, más allá de eso, creo que el equipo, el sentimiento del equipo es que podemos llegar lejos en ambas competiciones. ¿Alguna al campeón de futbolísticamente ya está la base de Tomás? ¿Con ustedes ya se ve la mano de Tomás? Pues eso dígamelo usted, que lo ve desde afuera. Yo creo que ya se ve la mano de Tomás desde el torneo pasado. Seguramente el hecho de haber trabajado en pretemporada, haber tenido más tiempo de trabajo con el grupo, ha hecho que se vea un poco más el avance de su filosofía. Creo que la filosofía de Tomás también es muy coherente con lo que es este club, también siempre intentar ser protagonistas, hacer un fútbol ofensivo y con la coherencia de jugadores que hay dentro del plantel, también grandes jugadores a la ofensiva y que siempre intentamos ser protagonistas y creo que sí, el sello de Tomás está, el sello de los jugadores que han llegado nuevos creo que se han adaptado también muy bien y de los jugadores que llevan mucho tiempo aquí en la institución también creo que están pues otra vez a un gran nivel y marcando diferencia. Oye Marc, pero ¿qué ha sido lo que causó diferencia? Porque sí es totalmente otro equipo con el técnico pasado y este. ¿Qué fue lo que hizo Tomás? Digo, es la forma en cómo les habla, no sé, la unidad, la comunión que tiene en el vestidor. No sé, digo, te lo pregunto porque es algo que solo ustedes viven y saben, ¿no? ¿Debe haber algo muy, no sé, específico que les haya cambiado toda la cara, no? Yo, pues no te diré que todo, pero lo achaco bastante a la confianza, al recuperar la confianza, si analizas muchas fases de principio de semestre pasado, del torneo pasado, creo que el equipo no jugaba mal, pero quizás no se veía... No, pues hablar de actitud es difícil porque uno actitud siempre la tiene y ganas de ganar siempre la tiene y ganas de trabajar siempre las tiene, pero cuando falta la confianza o cuando las cosas no salen y te vas minando un poquito mentalmente y ves que por más que trabajes y más que intentes no te salen las cosas, pues es complicado, ¿no? Y si algo ha hecho Tomás es que el grupo recuperara esa confianza, que los jugadores volviéramos a creer en nosotros mismos y creo que se demuestra, pues diariamente. Hemos tenido partidos de todas las índoles, empezando perdiendo y le hemos dado vuelta, empezando ganando y hemos vuelto a darle vuelta. Quizás no es el mejor ejemplo este del último fin de semana porque pues también lo tuvimos en la mano al final y creo que por oportunidades de gol durante todo el partido merecimos mucho más, pero sobre todo yo lo achaco a eso, ¿no? La forma de trabajar de Tomás creo que ha hecho que el grupo sobre todo recuperara la confianza que habíamos perdido. ¿Mar, qué has estudiado del rival en turno de Juárez? Bueno, pues hoy es lunes, hoy empezamos la semana, acabo de llegar al club. ¿Pero qué se sabe? Digo, los de la Liga de Ascenso los tienen iniciados por lo que se ve, pero ¿es poca la discusión que hay para estos equipos? Bueno, pues hoy es, te repito, hoy es lunes, aún creo que soy de los primeros jugadores que llegue al club ahora en la mañana. Ahora empezaremos a trabajar pensando en el partido del miércoles después del día de descanso y bueno, sabemos que Juárez, más allá de que seguramente en Liga no están teniendo un muy buen torneo este torneo. Es el actual campeón y tienen medio boleto para el ascenso, ¿no? Esperando la final de ascenso que les viene próximamente. Han quedado pues primeros en un grupo muy difícil, con Chivas, con Leones Negros, con Dorados, entonces hay que estar pendientes y sabemos que también tienen grandes jugadores que han jugado ya en primera división, jugadores de mucha experiencia y no será para nada fácil para nosotros.